Este si que es el principio del fin, sigue, este si que es el principio del fin Aquí tenemos al ayudante señores dispuesto a hacer ahora mismo una cosita que va a hacer el papá cocina también señores Lo va a hacer directamente, aquí tiene el ayudante su pimentito, sus ajitos, sus zanahorias señores Y su trocito de tomatito para hacerlo todo picadito, igual que el papá cocina Lo tiene todo dispuesto aquí para enseñarles a ustedes ahora mismo lo que vamos a guisarles Lo que vamos a guisarles los dos señores es unas salmondiguillas señores Unas salmondiguillas guisadas en salsa fuera de lo normal, fuera de lo normal Que seguro, seguro, seguro que les va a gustar tanto que van a volver a repetir a hacerlas señores Estas son auténticas caseras señores y baratas, baratas, baratas señores Esto lo he traído para que ustedes lo vean así, ahora se lo quitaré todo tranquilamente Lo que pasa es que el ayudante me estaba diciendo, papá sácame, papá sácame Bueno, pues ya está, vamos, vamos ayudante, a trabajar, vamos, aquí, vamos, a darle caña ahí Venga, ahí está con su cuchillo cortando y no para, y no para, y no para El cocinero más pequeño del mundo señores, el cocinero más pequeño del mundo Y encima tiene tos, venga ayudante que te voy a poner de desayunar ya Corta, corta, corta ayudante, corta y el tomatito Ahí le tenemos señores, señores Esto es el principio, pero no es el principio del fin Es el principio de algo bueno que tendremos en la vida señores Qué cosa más bonita que tener un niño aquí a tu lado Haciendo las cosas del papá cocina Señores, ahora seguimos, muchas gracias Este vídeo, señores, va de clavo Ha salido así, que vamos a hacerle, venga Ahora nos vemos otra vez, muchas gracias